Pasa el tiempo A mi vera gritándome Que la vida no espera Ponte a correr Harta ya de este cuento Quiero salir Donde tomar aliento Para seguir Ir a paso lento Por mi mundo Saborear cada segundo Poniendo rumbo a donde quiera Que no existan las fronteras De cada nuevo amanecer Sentir la magia de la espera Le canto al viento Porque hoy quisiera ser De ceniza o de papel Elevarme y ascender Liger a ser Solo aire y escapar De un suspiro hacia un lugar Cualquiera Cualquiera Busco la luz primera Que me hizo ver Que no hay ninguna carrera Donde vencer Que solo importa contar Si es para medir El trecho que hay Entre estar vivo y vivir Ir a paso lento Ir a paso lento Por mi mundo Saborear cada segundo Poniendo rumbo a donde quiera Que no existan las fronteras Y cada nuevo amanecer Sentir la magia de la espera Le canto al viento Porque hoy quisiera ser De ceniza o de papel Elevarme y ascender Liger a ser Solo aire y escapar De un suspiro De un suspiro hacia un lugar Cualquiera Ser de ceniza o de papel Liger a ser Liger a ser Solo aire y escapar De un suspiro hacia un lugar Cualquiera Liger a ser Liger a ser